En la jornada 14, Atlético de San Luis le hizo visita al Atlas en donde los potosinos se impusieron de gran manera ante un bicampeón que no levanta. En un primer tiempo complicado para el conjunto potosino, fue Atlas quien se puso al frente en el marcador luego de un tiro lejano al 40 de Jonathan Herrera, que fue desviado por Marcelo Barovero. Sin embargo, la suerte fue para Christopher Trejo, quien aprovechó el rechace para de primera intención disparar y poner el primer gol para los locales. Durante el medio tiempo, André Yardín realizó modificaciones en su escuadra ingresando Rubén Zambuesa, Juan Zanabria y Vitinho por John Murillo, Javier Güemes y David Castro. Los cambios fueron funcionales para los potosinos y al 60, Abel Hernández remató de cabeza tras un gran centro de Rubén Zambuesa para así empatar el partido. Apenas cuatro minutos después, el mismo Abel remató un centro enviado por parte de Ricardo Chávez para así dar la vuelta al marcador. Por último, Zahid Muñoz sentenció el partido luego de un contragolpe potosino en el que el jugador Tapatío recortó hacia adentro para disparar al posto del arquero y poner el tercer gol del partido. Cabe destacar que este gol fue el primero de Muñoz en primera división. Atlético de San Luis regresa a los entrenamientos de cara a su encuentro frente a Pachuca este 18 de septiembre. Una partida muy difícil de planear porque no sabíamos exactamente con qué alianación que entra Atlas. Claro que tiene un elenco importante, que tiene muchos buenos jugadores, pero es diferente cuando enfrentas la equipo que viene jugando. No tenemos tantas referencias de algunos jugadores que empezaron el juego, entonces no es tan simple, es tan fácil. Planeamos claro una formación capaz de se defender, imaginamos que Atlas entraría a jugar una final porque tal vez jugase su última esperanza de entrar en la liguilla. Para mí fue muy muy importante los tres puntos, sabemos de la fuerza de los últimos dos rivales, que es Pachuca y Tigres, mismo jugando en nuestra casa. Van a ser juegos muy muy duros, muy difíciles. Entendíamos que el juego de hoy era una gran oportunidad de irnos a los ocho puntos. Para mí nos aproximamos mucho de la liguilla, una victoria por cierto, una victoria muy muy importante, muy contundente. Espero que el San Luis crezca a partir de este juego y que llegue muy fuerte en la liguilla. Hacemos dos grandes juegos ahora que nos restan, que encontremos los tres puntos que nos faltan y ingresemos nuevamente en la liguilla con fuerza, con mucho trabajo en equipo, con mucho espíritu. Y que nuestra hinchada también marque la diferencia en estos dos juegos. Creo que podemos colocar a toda la gente posible dentro de Alfonso Lastras y jugar con 12. Entonces, estos dos juegos que nos restan, que consigamos marcar la diferencia por estar jugando en casa y al lado de nuestra gente.